Muy pero muy buenas noches Sinaloa Bienvenidos al Templo de la Cumbia Para aquellos que vienen por primera vez Llegaron ellos Llegó el show exclusivo Para Sinaloa Club, el Templo de la Cumbia ¡Walter Encina! Con las palmas arriba, las palmas arriba ¡Eso! Arranca este show en vivo Para todos ustedes El show en vivo de la Cumbia Santa Fulcina Llega el señor ¡Walter! 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 Encina! Muy buenas noches Y las palmas arriba ¡Walter! ¡Walter! Así amaste ¡Walter! ¡Walter! ¡Has imaginé que llegar ese día ¿Cómo apostaría yo toda mi vida? ¡Walter! Por amarte y por hablar Yo no la ves, quiero que hablo yo por ti todo mi tiempo Yo por mis errores ahora estoy sufriendo Quisiera regresar, pero antes de hablar Y salir de tu vida, y andar solo Quisiera llorar, y un sacro y mediante Quisiera llorarte, una vez más, y soñarte Para que este niño sea, quisiera contarle Que no me busco su final, a mi vez Y las palmas arriba, y arriba, y arriba ¡Vamos Sinaloa! No se imaginan que llegaré a perderte Llegas en ti y no estás seguro de tenerte Pero es mi vida que no fue así Pero que yo lo llevo estoy todo mi tiempo Que por mis errores ahora estoy sufriendo Quisiera regresar, pero antes de andar y salir de tu vida Y andar solo, quisiera llorar y saltarme el día dentro de tus besos Antes de olvidar, quisiera llorarte una vez más y soñarte Antes de irnos a andar, quisiera contarte que no me gustó su vida Algo, buena noche, amigos, al bañamos con las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas Es Walter Encina, como... Así, así... ¡Sinaloa! Cuando sientas tristeza, déjeme que me caer, que no puedas calmar Cuando haya un vacío que no puedas llenar Déjame saber, déjame olvidar lo que te hizo sufrir No vas a caer mientras que estés junto a mí Si se te río tu corazón, solo a mí Hasta ya no respirar, yo te voy a matar Yo te voy a matar Si te río tu corazón, solo a mí Y me cantó un poco de mal Hasta ya no respirar, yo te voy a matar Yo te voy a matar Esos aplausos bien, pero bien, pero bien fuerte amigos Seguimos de esta manera ¡Vamos! 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 mal más arriba y seguimos de esta manera como sabías que te amo, un día sin tu felicidad. Eres todo lo que veía, lo que en mi alma vacía quería servir. Eres lo que tanto esperaba, lo que en sueños buscaba y que en ti descubrí. Tú has llegado al sender, cada parte de mi alma, cada espacio de mi ser. Ya no tengo corazón, ni ojos para nadie, solo para ti, solo para ti. Como dice, esto es de verdad, lo puedo sentir. Y sé que en mi lugar es junto a ti. Es junto a ti. Eres el amor de mi vida. El destino lo sabía y hoy te puso ante mí. Y cada vez que miro al pasado, es que entiendo que a tu lado, siempre perdete de sí. Y tú has llegado al sender, cada parte de mi alma, cada espacio de mi ser. Y ya no tengo corazón, ya no tengo corazón, ni ojos para nadie, solo para ti. Y ya no tengo corazón, ya no tengo corazón, ni ojos para nadie, solo para ti. Como canta Sinaloa, y esto es de verdad. Con amor, con amor. Con amor. Sé que en mi lugar es junto a ti. Y un salto a ti. Y seguimos con las palmas arriba y arriba y arriba y arriba. Y seguimos con las palmas arriba y arriba y arriba. En mi lugar es con las palmas arriba y arriba y arriba y arriba y arriba. Tu sombra sigue aquí, devorando mi interior, tanto tiempo que lloré, pero aún yo te quiero, pero aún yo te espero. Me dejaste sin razón, sin aviso, sin dolor y aunque tenga que partir, yo te sigo valorando y yo sigo pensando en tu amor. Ya sé que tu sombra en mi, ya sé que tu sombra en mi, ya sé que tu sombra volverás. La herida no lloré, ya sé que tu sombra en mi, ya sé que tu sombra en mi, ya sé que tu sombra en mi, ya sé que tu sombra. Muy agradecido de poder estar aquí en este escenario junto a todos ustedes, aguante Sinaloa. Así que seguimos, recién arrancamos esta noche el show en vivo de Walter Encina. Gracias Fran querido, dedicado hoy el show también para Fran Bueno, para toda la gente que compone este gran establecimiento Para Hernán querido, gracias, gracias Y ustedes que son los protagonistas de esta fiesta, si Que cantan nuestras canciones, que vinieron hoy aquí, que se prestaron para estar Así que Dios los bendiga mucho, por supuesto y disfruten Allá por el año 90 más o menos aparecían las nuevas generaciones Y algo que explotó, que fue la cumbia Y muchas canciones quedaron grabadas y siguen todavía Lo seguimos cantando en todas las fiestas, en cada repertorio Y una de esas canciones dice más o menos así, mirá Las manos arriba de toda la gente presente Y arrancamos este canchado de siempre, dale Con las palmas, palmas, guárate Como quieres amanecer con el hombre que no quieres Yo no quiero comprar tu amor, sin dinero lo que quieres Yo no puedo ya comprender, si ahora me quieres tú Yo no puedo ya comprender, si ahora me quieres tú Amor, 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 suenas a corrión A desatapé, súbete Lávate la cara, ponte tu bollera cortita Para salir al baile conmigo, ya es de madrugada Lávate la cara, ponte tu remera colores Y tu pelo suero es mejor, para bailar así Abre los ojos, mójate la cara, mira que noche y tu es la calma Abre los ojos, mójate la calma, mira que noche y tu es la calma Abre los ojos, mójate la calma, mira que noche y tu es la calma Y tu boquita perfumada Un bello cuerpo de mujer Y al sentirte tan amada Pude llegar a enloquecer Quiero que me digan cosas bonitas Quiero que me digan junto al oído Porque no me tienes cosas bonitas que siempre he querido Quiero que me digan cosas bonitas Quiero que me digan junto al oído Porque tú me tienes con tan bonita y siempre querido Días y días sin ver Noches y noches sin ver Pasa el tiempo y no puedo olvidarte de qué, de ti ¡Toma! ¡Toma de! 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 Y eso dice No se me abone, compadre Mi amor Y eres bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mi hija, mentirosa, mentirosa Y eres bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras, mentirosa, mentirosa Te dicen te quiero, te quiero mejor Te dicen te amo con loca pasión Pero no lo dice con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Te dicen te quiero, te quiero mi amor Te dicen te amo con loca pasión Pero no lo dice con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón ¡Fuerte, fuerte el aplauso! Los aplausos bien fuertes, bien fuertes amigos para todos ustedes Muchísimas gracias por el cariño Por recibirnos de esta manera Saludamos a la gente ahí en el medio y en el fondo también Gracias por el cariño Acá adelante por supuesto, saludamos a todos, gracias Así que nada, esto es Walter Encina Esto es Cumbia Santafecina Ya también saludamos por supuesto Seguimos Walter con un clásico Vamos con esas canciones que siempre apuntan a nuestro corazón Y no queremos olvidarnos Siempre lo hacemos recordar con una canción Y ustedes me acompañen con esto que dice así Me dije al cielo que te fuiste y empezó a llorar Seguro se acordó del día en que te conocí Yo con el pelo suelto y yo con esas ganas de hacerte el guí Buscando mil maneras para no ser de nuevo Sé que siempre fui y ya no quiero ser Me duele cada que me acuerdo de tus besos Me duele porque el tiempo va de ir, va de ruta sin regreso El día que le borraste a mi contacto el corazón Ese día me borraste el corazón Si pudiera hacer algo diferente Lo habrá hecho todo diferente Nosotros teníamos un propósito Cada vez un propósito no es secreto Perdóname por no decirte que no soy perfecto Y ahora que estás sola dime si me hecha que te lo canso un poquito Quiero saber si te duele lo mismo que a mí Quiero saber si te duele lo mismo que a mí Quiero saber si te duele lo mismo que a mí No es secreto Perdóname por no decirte que no soy perfecto Y ahora que estás sola dime si me hecha que te lo canso un poquito Quiero saber si te duele lo mismo que a mí Quiero saber si te duele lo mismo que a mí Y que yo no puedo respirar sin ti ¿Cuánto no pueden respirar sin otra persona? ¿Cuánto no pueden respirar sin ti? ¿Cuántos somos mi amor? Gracias Gracias por el cariño en serio a todos Seguimos haciendo algunos de los clásicos que ustedes siguen cantando siempre Y esto dice más o menos así, mirá Con las palmas arriba y arriba y arriba Seguimos Con este show voy a mi voz enganchado Este lo sabe, dice así Walter dale No te imaginé la vida sin ti Y todo lo que me planteé siempre estaba sin ti Solo tú sabes bien quién soy De dónde vengo y a dónde voy Nunca te he mentido, nunca te he escondido, nada Siempre me tuviste cuando me necesitaba No habrá nadie que te amara Así como yo te pude amar Y tú te vas Así como si nada Y tú te vas Acortándome la vida Agachando la mirada Y tú te vas Y tú me pierdes Y tú te vas Y tú me quedan las palabras Y el amor que me juraba Y tú te vas Siempre tú me decías Que me amabas Tú esperabas Todo de mí Pero de mí Todo de mí Tenías Tenías Mi amor ¿Cómo puedo Amarte así Es mi recuerdo ¿Dónde estás? Tu amor Ese amor que me jurabas Tú ¿Dónde estás? Tu amor Ese amor que me jurabas Tú Yo te quiero Fuera de poco Inalcanzable Inalcanzable Yo te quiero Irreversible Casi intotable Tus ropas caen Lentamente Soy un espía Una estrella Y en un tirado Desgarrándome Sé que me excita Pensando A lo que me lleva Difícil de creer Difícil de creer Yo sé que nunca lo podré saber Solo aquí Y yo te quiero A través De mi persiana Me divirá Eso, eso, eso Arriba Un gusto, gracias Eso Los aplausos bien fuertes Amigos para todos ustedes Fuertes los aplausos Para todos ustedes Amigos Muchísimas gracias Por el cariño De siempre Así que guayas Nos vamos Nos vamos Olé, 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 olé ¿Cómo? Walter ¿Cómo? Eso Muchísimas gracias Por el cariño En serio A todos La verdad que contentísimo Estar aquí Por primera vez Y bueno, nada Gracias por confiar en nosotros Gracias por traernos Y bueno Y también que pueda disfrutar la gente Y disfrutar nosotros también Nosotros nos sentimos muy halagados De que ustedes puedan cantar Muchas canciones Las cuales venimos haciendo Hace muchos años Nos sentimos unos privilegiados Así que nada Gracias En serio Siempre digo que cada vez Que salimos un fin de semana Nosotros quizás no tenemos La posibilidad de hacer Lo que hacen ustedes ¿Sí? De estar ahí Quizás tenemos tiempo En la semana Que de hecho Igual todos tenemos familia Y ya creo que hemos pasado eso Pero nada Quería contarles de que De decir un fin de semana Cuando salen Diviértanse Háganlo sanamente Nadie dice De que no se tomen un vaso Todo, cerveza Lo que fuere Pero siempre háganlo a conciencia Nunca se olviden De que en casa Hay gente esperándonos ¿Sí? Y quieren que nosotros volvamos Así que nada Que Dios cuide de ustedes Su entrada y salida ¿Sí? Que Dios los bendiga siempre Gracias Tenemos que sacar este país adelante ¿Sí? No pensemos en todas las cosas Que están pasando Ocurren Claro que sí Pero que eso no nos desvíe Del camino Que tenemos pensado En formar una familia Y que todo salga bien ¿Sí? A todos Les deseamos que todos tengan Un excelente Un excelente fin de semana largo Y en la semana Que nuevamente el trabajo Nuevamente sea Mucho, mucho mayor Así que Gracias de corazón a todos ¿Nos vamos? ¿No? Bueno, bueno Hacemos alguna más A ver si se acuerdan de esta canción Fue las manos arriba Todos los enamorados Y enamoradas Pasemos de un lado al otro Y la cantamos todos juntos ¡Vamos! 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 Antes de que empiece a amanecer Vuelves a tu vida habitual Tendrás comprender De los pelos dos Todo ha sido puro Tendrás comprender ¡Eh! ¡Vamos! Tu locra marrilla Has sido mía Solo una vez Y dulce y dos días Fuego de noche Y llave de día Sinaloa, muchísimas gracias, todos juntos hacemos palmas y palmas y palmas, palmas, ¿cómo? Luego te levantas y te vas, él te está esperando como siempre Luce tu sonrisa más normal, blanca pero fría como nieve Sé que tu loca manía ha sido mía, solo una vez y dulce y no guía, muero de noche, llene de día Y en el año me quedo sin ti, como un huracán, rabioso y fértil, tanta pasión, tanta osanía Fuego de noche, llene de día Fuego de noche, llene de día Fuego de noche, llene de día Muchísimas gracias a todos amigos, muchísimas gracias Un vuelto en el cinema ¡Vamos! No nos queremos ir más, tanta gente linda acá que disfruta de esto como nosotros Bueno, nos vamos yendo... Una dicen... no, no, no vamos Se animan a bailar, yo veo que tienen ganas de divertirse y seguir Igual siguen, ¿no? Sí, obvio Vamos todos haciendo palmas, 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 palmas ¡Ah, sí! ¡Así, así, así, así! ¡Ahh, guay, 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 guay! ¡AH, guay, guay, guay! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ah, ah, iquay! Es una nueva sensación, la nueva generación Es un salto, es un frenesí Rebotando por doquier, de la vicia hasta blanquear Soy Jacobo Fras, me saltaré Hay un cuerpo criminal, un relámpago virtual Hay enanos corriendo por ahí Y en la placa circunción, yo recién llegado de Chajarín Rebotí, rebota, de la vela, de la la De la pista, la cabina, cuando vito tienes clima Tengo los dedos, súper sensitivos Tengo los ojos de Darín Y en esta danza, soy rey sin corona Y en esta danza, que no tiene fin Yo voy saltado sin mar Voy a quedar, voy a quedar como arde Me quieren agitar, me insitan a gritar Yo como una roca, palabras no me tocan Adentro hay un volcán, que pronto va a estallar Y yo quiero estar tranquilo Es mi situación, una desolación Soy como un lamento, un lamento boliviano Que un día empezó y no va a terminar Y a nadie hace daño Y a nadie hace daño Y a nadie hace daño Y yo estoy aquí, borracho y loco Y mi corazón, idiota, siempre brillará Y yo te amaré, te amaré por siempre Venga, no te peines en la cama Que los viajantes se van a atrasar Muchísimas gracias a todos Y hasta la próxima Gracias Gracias Hasta la próxima Nos vamos Muchísimas gracias a todos Fue 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 Con amor Con amor Muchísimas gracias Esto fue El show en vivo De Walter Encina Dale Gracias Arriba Escucha tu voz Susurro tu nombre Me extraño el calor De nuestros rincones No puedo vivir Si tú no estás aquí Junto a mí no soy feliz Confieso mi amor Ya no soy el mismo Te quiero olvidar Y no lo consigo Te recuerdo más Que hace un año atrás Siempre tú Mi monstruo ¿Cómo dices? Y pienso en ti Mi fórmula de amor Y pienso en ti Sin ver la solución ¿Por qué te tengo que olvidar? ¿Por qué? ¿Por qué? Si yo te amo Si yo te amo ¿Por qué te tengo que olvidar? ¿Por qué te tengo que olvidar? Si yo te amo Si yo te amo Gracias Gracias amigos Será hasta la próxima Chau, chau, chau